A la una de la tarde, tres minutos, noticias del Caribe. Por novena vez, las autoridades en Barranquilla capturaron a alias El Pupileto, un reconocido delincuente que mostraba sus lujos en las redes sociales tras robar viviendas del norte de la ciudad. Margarita Arisa, ¿qué dicen las autoridades y por qué ha quedado libre? Hola, Alejandro y televidentes, muy buenas tardes. Consultamos a un juez de control de garantías y aunque no se refirió directamente al caso del Pupileto, él manifiesta que los jueces tienen que tener en cuenta una serie de requisitos penales, legales y constitucionales para imponer una medida de aseguramiento intramural. Entre estos requisitos está que el tipo de delito no supere los cuatro años de prisión, que produzca un daño potencial, que se tenga la certeza de que la persona no vaya a comparecer, entre otros aspectos. Y en el caso del Pupileto, que tiene 17 anotaciones judiciales, dice que se tiene que tener en cuenta que las personas deben ser juzgadas por el delito que cometieron al momento de ser capturadas y no por hechos anteriores. Daniel José Osorno Márquez, quien se hizo popular en los medios de comunicación cuando las autoridades divulgaron estas fotografías que montaban en sus redes sociales mostrando los lujos producto de los hurtos a las residencias en el norte de Barranquilla, otra vez es noticia. Esta persona ha sido capturada nueve veces por la Policía Nacional, tiene 17 anotaciones judiciales y nuevamente es capturada por la policía ayer cuando se encontraba hurtando una residencia del norte de la ciudad de Barranquilla. El hombre, quien gozaba de detención domiciliaria, quedó registrado nuevamente en cámaras de seguridad cuando por el techo ingresaba a una casa y luego cuando escapaba con el producto del robo. Se reconoció fue por los zapatos, porque tiene unos zapatos muy buenos, finísimos los zapatos. Osorno Márquez, de 21 años, fue capturado cuando para huir sin saberlo saltó una pared y terminó metido en un batallón militar. Se voló los patios del batallón. El susto más grande que se llevó el juez fue que todos los soldados le cayeron atrás, correteándolo y hasta que la patrulla dio la vuelta y fue cuando lo capturaron. ¿Pero por qué este reconocido delincuente no está en la cárcel? Ante la pregunta, el por qué sale en un momento determinado con tantas anotaciones es precisamente que cada caso es diferente. No se puede tener en cuenta hechos anteriores para privarlo por el hecho actual. Y esas son exigencias de tipo constitucional. Alias El Pupileto, bautizado así por llevar una vida de rico, con ropa de marcas y viajes, se había mudado a un apartamento en el norte de Barranquilla, donde pagaba un millón y medio de pesos en alquiler. La audiencia de alias El Pupileto se cumplirá esta tarde a partir de las 2 y 30 aquí en el Centro de Servicios Judiciales, en el centro de Barranquilla. Margarita Ariza, Noticias Caracol.